Tengo un corazón Tengo un corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciaré esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en vela Mojado en ti Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, 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 oh Saciaré esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciaré esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh, oh Vaciaré esta locura Mojado en ti Con la luna Con la luna eine fortune lichefte